¿Cómo están, niñas y niños de segundo grado? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Pero permítanme quitarme mi cubrebocas. Lo voy a hacer con mucho cuidado, tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior. Ahora lo voy a guardar en esta bolsita. Y ahora sí, ya están listas y listos para comenzar. El tema de hoy en la clase de matemáticas es Agustín descubre figuras geométricas. Bueno, vamos a descubrir qué figuras son las que va a encontrar. Pero para eso vamos a llamarle a la maestra Rosalba, que ya está aquí con nosotros. Así que bienvenida, maestra Rosalba. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Oscar. Te saludo con el corazón. Voy a quitar mi cubrebocas. Muy bien. Hola, niñas y niños. Mira, para empezar esta clase vamos a decirle a las niñas y a los niños que en esta clase vamos a ver, a identificar las figuras geométricas y sus características. Muy bien. Pero para empezar les vamos a pedir a las niñas y a los niños que abran su libro en la página número 51 y todas las actividades que realicemos en esta clase les va a servir para poder contestar esta página. Perfecto. Página número 51. Así es. De acuerdo. Pero para empezar, niñas y niños, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente video? Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de las figuras geométricas. Las figuras geométricas son superficies delimitadas por niñas que pueden ser curvas o rectas. Existen muchas figuras geométricas de 3, 4, 5 y muchos lados. A las de 3 lados les llamamos triángulo y las armamos con 3 líneas rectas. Píntala conmigo, es fácil. ¡Eso es! A cada una de las líneas rectas que usamos la llamamos lado de la figura y a los puntos donde se une les llamamos vértices. Así que esta figura tiene 3 lados, 3 vértices y la llamamos triángulo. ¿Podemos encontrar triángulos a nuestro alrededor? ¡Observan! ¡Muy bien! También existen otras figuras geométricas como el círculo, el cuadrado, el rectángulo, rombo y muchas más. La diferencia entre ellas es el número de lados y vértices que tienen. Tratemos de encontrar las figuras geométricas a nuestro alrededor. Están por todas partes, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Muy bien! Eso es muy cierto, maestra Rosalba. Yo creo que si ponemos atención y abrimos muy bien los ojos, vamos a poder identificar que por todas partes hay figuras geométricas. ¿Ustedes lo han intentado? Ojalá que lo hagan porque además es muy divertido. Así es. Pero mira, si te fijas alrededor de aquí del salón, ¿dónde podemos encontrar o dónde ves tú una figura geométrica? Pues en todas partes. En el librero veo figuras geométricas, en las paredes, incluso el piso también. En el pizarrón tenemos varias figuras geométricas. ¿Y qué figura geométrica tiene el pizarrón? Por supuesto, esa es otra figura geométrica. El pizarrón tiene forma de rectángulo. ¿Y por qué? ¿Cómo son sus lados? Porque tiene dos lados iguales. Bueno, tiene dos lados iguales hacia lo ancho y hacia lo alto otros dos lados iguales. Muy bien. Pero mira, ¿qué te parece si vamos a ver otro video donde precisamente Agustín se da cuenta que existen figuras geométricas en todos lados? Yo pensé que Agustín ya lo habíamos visto. No. En la anterior. ¿Ahorita viene Agustín? Ahora viene Agustín entonces. Muy bien. Agustín, ¿qué tanto estás viendo por la ventana, eh? ¿Sabías que todo tiene forma de figura geométrica? ¿De figura geométrica? Sí, Carola. Mira, si observas esos edificios de allá, ¿qué forma tienen las ventanas? ¿Forma? ¿Cómo forma? En la escuela la maestra nos enseñó diferentes figuras geométricas como el triángulo, el rectángulo, el cuadrado, el círculo, el rombo y muchas más. Y nos dijo que observáramos todo lo que había en nuestro alrededor y que podríamos encontrar muchas figuras. ¡Ah! ¡Tienes razón, Agustín! ¡Mira! Las ventanas del edificio tienen forma de rectángulo. ¡Mira ese papalote! ¡Es un rombo! ¡Es verdad! ¿Y ya viste? ¡Mira! Las llantas de los coches tienen forma de... ¡Círculo, círculo, círculo, círculo! Bueno, ahora te reto a que encontremos un triángulo. ¡Un triángulo, eh! ¡Un triángulo! ¡Un triángulo! ¡Un triángulo! ¡No encuentro un triángulo! ¡Ya vi un triángulo! ¿Dónde, dónde? ¡Allá, mira! ¡En esa flecha! ¡En la señal de tránsito! ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! La flecha es un triángulo pegado a un rectángulo. ¡Exacto! La maestra nos enseñó que un triángulo tiene tres lados rectos. Y si te fijas, la punta de la flecha tiene un, dos, tres lados rectos. ¡Es genial! ¡Genial! ¡Me encanta lo de encontrar figuras geométricas! Bueno, ahora vamos a hacer algo mucho más difícil. ¿Qué? Tenemos que encontrar un objeto que tenga seis lados. ¿Seis lados? Sí. ¿A poco hay figuras geométricas que tienen seis lados? Sí, se llaman hexágonos, pero no sé dónde podremos encontrar uno. ¿Hexa, hexa qué? ¡Ay, no! Creo que necesito repasar un poco más de cerca las características de las figuras geométricas. ¡Ay! ¿Sabes qué? Ya me voy. Además, es tardísimo. ¡Ay! Sí, adiós, Carola. ¿En dónde podré encontrar un hexágono? No sé en dónde podré encontrar un hexágono. ¡Uy, Agustín, Agustín! Yo, acá estábamos escuchando las voces de las niñas y los niños que le decían dónde estaba el hexágono, ¿verdad? ¿Y dónde estaba, Oscar? Ah, es que no puse mucha atención a esas voces. Yo nada más escuchaba que me decían, arriba, arriba, atrás de él. Pero no lo pude... ¡Ah! ¡Ahora caigo! ¡Claro! Muy bien detectado. Estaba detrás de él, en la parte superior. ¿Saben dónde? Sí, claro. ¿Qué objeto era? El reloj. El reloj es un hexágono. ¿Y sabes por qué se llama hexágono? Porque tiene seis lados. Seis lados o aristas. Recuerden, niñas y niños, que son lados o aristas. Pero, antes de entrar en eso, primero tenemos que saber qué es una figura geométrica. Muy bien. ¿Sabes qué es una figura geométrica, Oscar? A ver, prefiero escucharlo de la voz experta. Bueno, mira, una figura geométrica es un espacio delimitado por líneas. Es decir, yo voy a dibujar esta figura geométrica. Aquí tengo un cuadrado. Tengo un espacio delimitado por estas líneas rectas o aristas. Pero existen diferentes tipos de líneas. Claro. Porque algunas son rectas y algunas son curvas. Una línea recta, niñas y niños, es aquella que va en una misma dirección. Esta es una línea recta. Voy a utilizar otro marcador. Muy bien. Esta es una línea recta. Cierto. Es una sucesión de puntitos que, aunque no los vemos tan juntitos, que se forma una línea recta. Y la línea recta puede ser de diferentes maneras. Ah, ahí hiciste una paralela. Ok, pero siguen siendo líneas rectas. Es cierto, sí. Muy bien. Pero hay unas líneas que se llaman curvas porque incluso cuando caminamos cambian de dirección. Ah, entonces esas líneas ya no son rectas. Tienen un cambio de dirección. Pero, ¿qué te parece si las observamos en pantalla? Los tipos de líneas que existen. Muy bien, entonces vamos a verlas. Allí están. Ah, de acuerdo. Exactamente como tú las dibujaste, en la parte izquierda donde dice líneas rectas, tenemos cuatro ejemplos de las líneas rectas. No importa que sean horizontales o verticales o diagonales, siguen siendo líneas rectas porque conservan una misma dirección. Así es. Bueno, entonces ya vimos que existen diferentes tipos de líneas y que esas líneas pueden ser rectas o curvas. Así es. Muy bien. Pero tienen otra característica porque las figuras geométricas están delimitadas por este tipo de líneas. ¿Qué te parece si observamos otra imagen donde vemos dos tipos de figuras? Muy bien, a ver. Ahí viene la imagen exacta. Delimitadas por líneas. Allí tenemos una línea recta que está, ya no sé si es escuadrado o es un rectángulo. Es un rectángulo. Es un rectángulo. Muy bien. Y el otro es un círculo. Así es, y está delimitada por una línea curva. Exacto. Entonces, ¿cuál de los dos tiene líneas curvas? ¿Cuál de las dos figuras? Pues la primera, la que está del lado izquierdo, si leemos de izquierda a derecha, es el círculo. Así es, Oscar. Y mira, también es importante reconocer otras características. Te voy a mostrar. Hay cuerpos como el que tengo yo aquí, que es un cuadrado, que tiene líneas que se llaman lados, se llaman lados o aristas. Recuerden, niñas y niños, vamos a empezar a esta palabra nueva para ustedes, se llama aristas o líneas, es lo mismo. O lados, perdón, es lo mismo. Ahora, están unidas, si ustedes se fijan, por estas que es plastilina y se llaman vértices, donde las aristas se unen de un lado a otro o de una arista al otro, se llaman vértices. Muy bien. Y la parte de enfrente que ustedes ven es una cara. Ah. Esta cara es una cara plana y se llama cara. Entonces, es importante que ustedes recuerden que también tienen vértices, tienen sus lados o aristas y tenemos una cara. ¿Qué les parece si lo observamos en la pantalla? A ver, vamos a verlo. Allí viene la imagen. Eso es. Ahí está el cuadrado que nos mostrabas. Y entonces, tiene las aristas o lados, el vértice en cada una de las uniones de estas aristas y la cara, que es lo que nos decías. Notaste, Oscar, entonces, cómo es importante reconocer cada una de las características que tienen las figuras geométricas. Cómo son los vértices, cómo son las aristas y cómo son las caras, como vimos en la figura de la pantalla. Entonces, siempre es importante, niñas y niños, reconocer. En las uniones tenemos los vértices. Sí. ¿Cuántos vértices puedes observar aquí? Cuatro vértices. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Yo tengo una pregunta. ¿Un círculo tiene vértices? Un círculo tiene vértices. No, no tiene. No, porque es una línea continua, curva, donde no se crean estos ángulos o vértices, ¿verdad? Así es, nada más tiene entonces una arista. Muy bien, perfecto. Entonces, es lado o arista. Vamos a empezar a introducir, niñas y niños, esta palabra para que no se les olvide. Y la utilicemos cada vez más. Sí, y esta que estamos viendo como de frente se llama cara. Cara. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar para que identifiquemos las características de las figuras. Si observamos en el pizarrón, tenemos diferentes figuras geométricas. Es cierto. Y te voy a pedir, Oscar, que depende de como yo te vaya diciendo cuál es la característica, tú las vas a ir pasando del lado izquierdo. Muy bien. Vamos a empezar este juego. A ver. Juego y reconocer las características de las figuras. Primero, me vas a decir, o vas a poner del lado izquierdo las figuras que tienen líneas curvas. ¿Cuáles tienen líneas curvas? Líneas curvas. A ver. Voy a tomar esta que ya habíamos identificado desde un principio. Y que es un círculo. Así que la coloco por aquí. Y así. Ahora, allá en casa, ayúdenme a identificar si hay otra figura geométrica que contenga líneas curvas. Aquí, no, ¿verdad? Acá, no, no, no. Ustedes me dicen frío o caliente. Yo escucho. A ver. Ajá. Ajá. ¿Caliente? ¿Caliente? Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Aquí está. A ver, muy bien. Vamos a pegarla. Y ahora vamos a pedirle a la maestra que nos explique qué tipo de figura es esta. Bueno, a ver. Ya tenemos, creo que, ¿todas o no? Frío, 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 frío. ¿Helado, helado? Ya no hay. Ya no hay. Con la ayuda que recibí de las niñas y los niños, entonces, solamente estas dos son las figuras que tienen líneas curvas. Pero esta no es igual a esta. Claro que no. Y, de hecho, tiene nombres diferentes. Vamos a ponerle su nombre, Oscar. ¿Se lo pones o lo pongo yo? Adelante, adelante. Esta figura, ¿cómo se llama? Círculo. Vamos a ponerlo para que lo recuerden. Es un... Círculo. Círculo. Y este se llama óvalo. Óvalo. Ah, muy bien. Y, como mencionaste, tienen líneas curvas. ¿Sí? Tienen una línea curva. Muy bien. Entonces, es un círculo y es un... Y un óvalo. Óvalo. Ah, ya sé dónde podemos encontrar una figura geométrica como el óvalo. Un balón de fútbol americano es un óvalo, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Bueno, vamos a seguir poniendo a prueba lo que acabamos de ver. Vamos a borrar esto y vamos a regresar a su lugar las figuras porque ahora vas a buscar otras características para ver si pusiste atención. Ah, o parece también una sandía, ¿verdad? Una sandía, muy bien. ¿Qué te parece si ahora me pones del lado izquierdo todas las figuras que tengan cuatro lados? Todas las figuras que tengan cuatro lados. Bueno, allá en casa me van a ayudar a contarles. ¿Parece bien? Comencemos por esta. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Escuchaste, Alejandra? Dijo aristas. Ah. Bravo, bravo. Vamos a colocarla entonces rápidamente del lado izquierdo como nos pidió la maestra Rosalba. Aquí tenemos nuestra primera figura con cuatro lados. Esta que ya aprendimos que se llama óvalo, ¿tiene cuatro lados? No. O este, ajá, perfecto, Carlos, muy bien. Es un rectángulo y tiene cuatro lados también. O aristas. O aristas, exactamente. Lo colocamos por acá. Creo que ahora sí hay más trabajo por hacer, ¿verdad? Sí, vamos a contar. Esta otra figura tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, correcto. Vamos a quitarla entonces de aquí y la pasamos con todas las figuras de este lado que tienen cuatro lados. Esta otra tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, sí, también participa entonces en todas estas figuras. De acuerdo. Vamos a pegarla por acá. Muy bien. A ver, esta otra, pues no es un círculo y ya habíamos dicho que no, no tiene cuatro lados. Esta, a ver, ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se pasa por uno. Entonces, esta no. Queda descartada. Vamos con esta otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, tampoco entonces. Uno, dos, tres. No, no le alcanza. Y finalmente, uno, dos, tres, cuatro. Sí, esta sí. Así que la vamos a colocar del otro lado y ya con esta tenemos todas las figuras que contienen cuatro lados. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta figura? Ese es un cuadrado. Un cuadrado y tiene, muy bien, cuatro lados. ¿Y cuántas aristas tiene? Cuatro aristas. Ah, ¿y vértices? También tiene cuatro vértices. Muy bien. Tiene cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. El rectángulo también tiene cuatro vértices y cuatro aristas o lados. Exactamente. Tenemos esta figura que se llama trapecio. Trapecio. Sí, es un trapecio. Normalmente lo vemos de diferente manera. Lo podemos ver de esta forma y es un trapecio. Ah, claro. Ah, ya sé. Lo haces para que podamos identificar más fácilmente con este juego de identificar en todas partes las figuras geométricas. Y así es como lo podemos encontrar más comúnmente. ¿De acuerdo? Este es un romboide. 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 Y tiene también cuatro lados o aristas y uno, dos, tres, cuatro vértices. Perfecto. Sí. Y este es un rombo. Muy bien. Sí. Bueno, ya. Ay, creo que ya es más bien. Vamos a buscar entonces, a quitar esto. Y me vas a buscar la imagen. Ajá. Vamos a buscar la imagen. La imagen de... Ya no quedan muchas diferentes porque si hacemos una recapitulación, ya tenemos el círculo, el ovoide, tenemos también un trapezoide, un cuadrado, un rectángulo, un romboide y un rombo. Entonces, no son muchas las figuras que nos quedan de este lado diferentes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la que necesitas ahora? No, quiero que me busques una que tenga... ¿Cuántos lados será? ¿Cuántos lados que tenga? Seis lados. Seis lados. Eso recuerdo que sí lo tenemos. O aristas. Pero, ¿cuál es? Bueno, ayúdenme a identificar esa figura. ¿Será esta figura? Vamos a ver, vamos a contar. Uno, dos, no, tres lados. No, 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 no. Seis lados dijiste, ¿verdad? Seis lados y seis vértices. A ver, esta no. Dijimos que es un trapezoide y tiene cuatro lados. Ah, seis lados. A ver, esta yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uy! Casi llegamos al seis, pero no es la figura correcta. Y solamente nos queda esta. A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta tiene seis lados. Muy bien, ya la encontramos entonces. Así que vamos a despegarla para colocarla del lado izquierdo. Muy bien, en lo que Oscar la pega, vamos a ver la figura, la siguiente imagen en la pantalla. A ver, ahí está. ¿Cómo se llama esa figura, Oscar? Esa figura se llama hexágono. ¿Y sabes por qué lo recuerdo tan bien? Porque desde un principio vimos que Agustín estaba buscando un hexágono. Y las niñas y niños en casa nos ayudaron a encontrarlo y nos dijeron, es el reloj el que tiene seis lados. Por lo tanto, se llama hexágono. Hexágono y hexa significa seis. Lados. Que tiene seis lados. Exacto. Y como los niños pudieron ver en la pantalla, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vértices. Seis vértices y seis lados o aristas. Pero vamos a buscar otra imagen que tenga tres vértices. Tres vértices. Creo que ahora lo tenemos un poco más fácil, ¿verdad? Ya identificamos la mayor parte de las figuras geométricas. Ahora, encontremos la que tiene tres vértices. Saquemos nuestra lupa de investigadores especiales y vamos a encontrarla. Creo que ya la encontramos. Es más, esto me recuerda alguna vez que soñé que viajaba por Egipto y encontraba precisamente esta figura. Y aquí la tenemos. Creo que nuestras habilidades como investigadoras e investigadores nos dicen que es esta la figura. Uy, por poco y nos tropezamos, pero es que siempre estamos en búsqueda de estos tesoros. Bueno, ¿ya lo encontramos? Sí. ¿Esto tiene tres vértices? Bueno, te voy a preguntar. Pon atención. ¿Cuántos lados o aristas tiene el triángulo? Pues es muy sencillo. Vamos a contarlo para saber. Uno, dos y tres. Ajá. Tres. ¿Cuántos vértices tienes? Uno, dos y tres. ¿Cómo son sus lados? ¿Curvos o rectos? Son rectos. Muy bien. Vamos a ver la misma imagen en pantalla. Y dice que tiene tres lados. El triángulo tiene tres lados, tiene tres vértices y su superficie está delimitada por líneas rectas, que ya nos había dicho Óscar, y todos sus lados miden lo mismo. Ajá. Tenemos que recordar a las niñas y a los niños que existen triángulos con otras medidas diferentes. Que no todos sus lados son iguales. Pero este triángulo sí tiene. Sí los tiene. Todas sus lados miden lo mismo. Muy bien. Y tiene este triángulo, ¿tiene un nombre especial? Se llama triángulo equilátero. Ah. Ese es entonces el triángulo que tiene o que sus vértices, bueno, no los vértices, las aristas miden exactamente lo mismo. Sí, porque todos los triángulos tienen tres vértices. Exactamente. Pero dependiendo del tamaño de sus lados, tienen diferentes nombres. Y en este caso, el que vimos en el pizarro, perdón, el que vimos en pantalla, tiene todos los lados iguales. Se llama triángulo equilátero. Equilátero. Muy bien. Pero bueno, vamos a recordar, niñas y niños. Entonces, lo que vimos hoy fueron las características de las figuras geométricas. Así es. Que todas están delimitadas por líneas rectas o líneas curvas, que están formadas por vértices, que son las uniones de las aristas, ¿sí? Donde se unen, como yo les enseñé aquí, en el cuadrado. Donde se unen, donde ustedes ven la plastilina, se llaman vértices. Esta arista se une, mire, ya se despegó, pero aquí la uno. Pero es un muy buen ejemplo. Se une con el vértice. Ahí es cuando entonces, precisamente, se hace el vértice, cuando se unen esas dos líneas. Así es. Y también tienen caras. Y lo que ustedes están viendo aquí es una cara plana. Entonces, hay que tener cuidado cuáles son las características para identificarlas e igual cuál es su nombre. Porque cada figura geométrica tiene un nombre especial, dependiendo de las características que tiene. Yo sé que otra figura tiene una cara. ¿Cuál? Esta. No estuvo bueno mi chiste, ¿verdad? Bueno, entonces ya entendimos que una figura geométrica es el espacio delimitado por líneas rectas o curvas. Y no importa cuántos lados o aristas tenga, forman vértices siempre y cuando las líneas sean rectas. Muy bien. Creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Así es, Oscar. Y bueno, les pedimos a las niñas y a los niños que sigan practicando los nombres, reconociendo las líneas o aristas y los vértices para que puedan aprender un poco más acerca de las figuras geométricas. Por supuesto. Maestra Rosalba, pues te agradecemos porque hoy hemos aprendido y nos hemos divertido mucho con las figuras geométricas. Al contrario, gracias a ustedes y a las niñas y a los niños que estuvieron en esta clase. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con Agustín, descubre figuras geométricas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con... Pero antes, ha llegado el momento, maestra Rosalba, de... Movernos. Movernos, exactamente. Y ahí sí podemos hacerlo como figuras cuadradas. Yo hago círculos, círculos, círculos. O como figuras redondas. Círculos. Ah, muy bien. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Bien. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.sep.gov.mx. Si no tienes el libro de texto o necesitas vivir y más nensas. Me vale pagar. Vamos a ver. Gracias. Пока.